El domingo fue la última vez que la familia habló con el soldado Paulo César Rivero Capela. El lunes en la tarde se enteraron por las noticias del secuestro en Tame Arauca y allí empezó su calvario. Por favor, les pido a ellos que les respeten la vida a él y al otro muchacho que los secuestraron también, a su compañero, que los liberen pronto, que los manden de regreso. Eso les pido yo a la FARC, a los que lo tienen, no sé. Y un mensaje a él. Ay, mi amor. El soldado Rivero reside en el Carmen de Bolívar con sus familiares, a donde llegaron huyendo de la violencia, en Macayepo. El ejército fue la única opción que encontró para devolverle a su madre un poco de lo que la pobreza le ha negado. Bueno, él tiene 24 años y él decidió irse al ejército por la situación por la que estábamos pasando. Esa fue la decisión que él tuvo, porque nosotros somos desplazados y él veía como yo pasaba trabajo y él dijo que se iba a ir para allá, porque él dijo que ya yo no iba a pasar más trabajo. Y él dijo que me iba a arreglar mi casa y ya yo estaba arreglando mi casa con lo que él me mandaba. Ya puede ver que está pintada, en estos días la pinté, hice unos arreglos con la plata que él me mandó del pago que tuvo ahora, el 28. El uniformado de 24 años solo llevaba dos meses como soldado profesional. Su mejor amigo dentro del pelotón fue asesinado y otro compañero secuestrado. Por eso su padre hace un llamado a la mencionada voluntad de paz que dice tener el grupo armado ilegal. A la FARC le mandó un mensaje y no sé si va a sonar irónico, pero le agradezco a ellos de que lo tengan con vida y les pido que les respeten la vida y que para todo en esto hay tiempo. Dios dijo que todo vendrá y todo tendrá su día. El día de la paz comienza. Ellos deben demostrar, liberando a esos dos jóvenes, deben de liberarlos y mostrarles esa voluntad de paz que tanto en La Habana están anunciando. A su familia solo le resta esperar en Dios que su hijo sea liberado y pueda volver al barrio primero de mayo en el Carmen de Bolívar con la humildad que un día salió a defender a su patria.